Es impresionante la tolerancia y la paciencia que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador para escuchar preguntas y dar respuestas en la conferencia mañanera. Un claro ejemplo es cuando responde a reporteros que quieren sentarlo en el banquillo de los acusados y otros que lo cuestionan con el fin de dañar su reputación. Un claro ejemplo vemos hoy en la conferencia de prensa donde da respuesta a una supuesta reportera independiente. Reina Aider Ramírez Hernández, quien es originaria de Hermosillo y ha trabajado para el periódico El Universal y El Reforma por muchos años. Hoy se confronta con el presidente tratando de sacar partido, pero lo que causa es risa con sus comentarios absurdos. Y además de todo esto, da opiniones fuera de tema y sobre todo, se llevó toda la conferencia dando opiniones a sus propias preguntas. El presidente al escucharlo no podía evitar reírse de las cosas que preguntaba. Veamos cómo se ve este diálogo que sin duda alguna el presidente de México tiene toda la paciencia del mundo para escuchar al pueblo de México. Reina, la consentida. Mira, tan bien acomodadas que traía las hojitas. Bueno, le explico. Déjenme tomar agua. Gracias, presidente. Bueno, yo no quería tocar el tema de Sonora, que ya lo toqué la última vez, pero ayer la candidata Claudia Sheinbaum sacó una pancarta donde dice que el PRIAN tiene más candidatos prófugos que en funciones. Y usted sabe por qué no puso a Eugenio Hernández en el cartel, no estaba, no sé por qué, de Tamaulipas, porque ya está en el verde, porque ya está… No me voy a meter en eso, porque ya está confundida. Pues sí. Pero tú le diré para expresarlo. Bueno, esa es una, ¿no? Entonces, se le olvidó poner a Eugenio Hernández en ese cartel que sacó la candidata de Morena. Y antes de que le empiece a comentar yo de uno de los que pone ahí, pone a Mario Marín, que los poblanos ya saben que todos los marinistas están en la campaña del candidato de Morena. Y ellos consideran que muy seguramente van a estar en el gobierno porque van a ganar por la marca, por usted, no tanto por ellos mismos. Entonces, usted dice también que poco a poco se van quitando las máscaras, que van enseñando el cobre, que los panistas son corruptos hipócritas y los priistas cínicos, digo corruptos cínicos. Y sí, yo coincido con usted en ese punto. Entonces, no entiendo por qué usted en Sonora metió a todo… no solo a los panistas, a los padrecistas. O sea, del gobierno más corrupto que ha tenido Sonora, están en Morena y los tiene de candidatos y ya están sacando el cobre. Como ya llevan tres años ahí, ya están sacando el cobre, ya están pues haciendo de las suyas. Y nada más le quiero… ahora sí empiezo con Padres. Padres, el Chapo, yo me acuerdo que salió como al mes de que entró Fox. Perdón, el Chapo, el señor Guzmán Loera. Y Padres salió de la cárcel dos meses después de que usted entró y sigue sin ser castigado por presunta corrupción. Y según Claudia Pavlovich, él se llevó más de 30 mil millones de pesos, desvió, corrompió, que no han sido aclarados y que están ahí en el limbo y que yo creo que ya no van a ser aclarados, porque Padres tiene a una de sus mejores amigas en Morena. ¿Cómo permite usted eso, presidente? ¿Cómo lo permite? Es que soy yo bastante tolerante. Mira, reina, mira, soy tan tolerante. ¿De la corrupción? No, de las personas. Soy tan tolerante que tú no hablas extrañamente de Mario Fabio Beltrón. ¿Usted tampoco? Sí, fíjate, yo tampoco. Ni lo quería mencionar. Y fue… no quiero decir el cargo que ocupo porque no me quiero meter en ese asunto, allá en Sonora. Nada más decir de que fue el presidente del Congreso cuando me desaforaron. Así es. Injustamente. Entonces, soy buena persona. ¿Pero con quién, conmigo? Con todos. No, pero ¿por qué lo dice? Porque… No, nada más lo digo para que… porque me estás hablando de Sonora y en Sonora… Malio fue gobernador en el 94. Pero ahora no es candidato a algo. Ahora es candidato y usted le quiere cerrar la puerta. Pero va a llegar, va a llegar de todas maneras, senador. Ya nos entendemos mejor. Va a llegar porque pues Sonora está entre dos. Entonces, así como va a llegar Claudia, presidente, así como va a llegar Claudia por la marca, por usted, y va a llegar y en Sonora van a llegar… Yo no me meto en eso. Todos los de Morena van a llegar en Sonora. ¿Sabe por qué? Todos son buena gente. Panistas, priistas que estén por Morena van a llegar en Sonora, presidente. Todos son buenas personas. ¿También, Malio? También va a llegar. Bueno, yo creo que va a llegar. Te estoy diciendo, te estoy comentando de que Malio fue presidente. ¿Cuando a usted lo desaforaron? Cuando a mí me desaforaron. Y también estuvo en el Congreso cuando Calderón. ¿Cuándo qué? ¿Usted quiere que yo le hable de Malio? Sí, sí, y fue y ahora está de candidato y no me meto yo a nada, con nadie. Pues quién sabe, porque allá se acomodaron para cerrarle las puertas. Pero pues el otro también es un viejo lobo de mar, usted sabe, porque vienen de la… Es más, usted y él repiten muchas frases iguales. Eso de que no soy rencoroso, no soy rencoroso, pero tengo buena memoria. Esa yo la conocí con Malio en sus tiempos y aquí se la he escuchado a usted dos, tres veces. ¿Usted dónde la agarró? Puede ser, puede ser, puede ser. Hay otra que repiten también igual. Dije yo, pues se han de ver educados juntos, porque ¿cómo repiten las nuevas frases de política? No, ahí lo educó Gutiérrez Barrios. Ah, sí. Pero entonces, ¿usted cómo las aprendió? Esas frases, porque esa frase… Ya ves, en Milucha. En el PRI, pues. En Milucha. ¿Cuántos años estuvo en el PRI? Durante mucho tiempo. ¿Cuántos años estuvo en el PRI, presidente? No, no llegué ni a un año. Sí, que año… Según el libro, siete meses, calculé yo. Siete meses. Calcule, no sé. Siete meses. Pero alguien por ahí dice que catorce, no sé. Siete meses. Fueron siete meses. Bueno, y yo le puedo hablar de Malio. Lo hemos vivido, lo hemos sufrido. Por eso, nada más es decirte que yo no me meto en eso ya los ciudadanos de Sonora que los considero muy inteligentes. Pero Malio no es gobierno ahorita, presidente. Ahorita el gobierno y lo que le está afectando a Sonora… Vamos a dejarle, si te parece, que decidan los ciudadanos de Sonora. Eso es la democracia. Mire, si usted va a Sonora ahorita, hay puros carteles de morena. Así me recuerda a esas épocas del PRI, terribles, en que sólo se publicitaba el partido oficial, porque era el único que tenía recurso público, casualmente, para poder hacer campañas. Y así está Sonora, los grandes carteles de Sheinbaum. Hay que hacer la denuncia con el INE. Esa es otra que es muy típica de Padrés también. Si sabes algo, denuncia. Hay otra frase de los políticos, presidente. Si los estoy acusando de corruptos, no de tontos. Sí, pero… Esa también es de ustedes. Sí, y también… Y es muy de la oposición. Y te puedo decir que hay cosas que no se pueden ocultar. Así es, exactamente como el dinero mal habido. Eso, eso no se puede ocultar. Y hay otras. Pero la parte política electoral, vamos a dejarla de lado. Porque tú vienes aquí y vienes a hablar mal de un bloque. No vengo a hablar mal, le estoy dando hechos. Hay un reporte… Por eso, pero no hablas… Claudia dice, estos son hechos, dijo Claudia. Ya ayer fue el debate, ya este… Claudia sacó el cartel y dijo, estos son hechos. Sí. Entonces yo le digo, estos también son hechos. Padres salió de la cárcel dos meses después de que usted entró. Sí, pero yo no tuve que ver nada de eso. Ese es un hecho. Nada. Es un hecho. Yo no sé si… Usted ya me dijo a mí que no tuvo que ver. No, pues que ya con eso ya estás como la señora, como se llama. Así como usted hace también, para calumniar a gente. ¿Cómo se llama la delibro? Anabel. No, 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 yo no soy como ella. Usted ya me dijo que usted no tuvo que ver. Sí, sí, ya estás como Anabel. O sea, porque… No, tampoco, presidente. Yo no conozco al señor Padres. No lo conozco. Pues debería estar en el bote. Pero por eso, pero sabes tú que en ese tiempo, sí lo sabes. A ver. Sí, los abogados del señor Padres, y eso sí lo podemos decir, porque no es candidato, ¿verdad? No, pero tiene todos sus amigos, sí, Célida, sí, de Nacarina Barrera, sí. Sí, los candidatos… Sergio Gutiérrez Lunas, ¿dónde está? Los candidatos eran, saben, Diego Fernández de Ceballos, era, perdón, su abogado, y el que fue procurador, lo sano gracia, o sea, y no te olvides, o sea, que ellos controlaban también y siguen controlando, tienen mucha influencia en el Poder Judicial. Y cuando liberan a una gente así, no lo hace el Ejecutivo, o sea, estoy hablando de cuestiones elementales. Lo hace el Poder Judicial, por eso, si tú me dices, llegando a la presidencia dos meses después, lo liberó, ni sabía, o sea, te digo de manera sincera, ni sabía. Pero usted habló con Célida, usted le pidió a Célida, dice ella, que usted le pidió a Célida que fuera candidata a la alcaldía de Hermosillo, que le ayudara ahí, o sea, usted ya conocía a Célida. Yo no puedo hablar de eso. Pero eso lo dice ella. Yo nada más te platico de que yo lo conozco, al señor Padrés, y ya te doy el antecedente, si salió, fue por eso, y también al señor Guzmán Loera, nada más te recuerdo, porque hay que tener un mínimo de profesionalismo en el periodismo. Le doy ando hechos. Él no salió por decisión de un juez. Él se fugó. Así es. Por la gente que nos está viendo y que nos está quitando. Pero a él le ayudaron, según las investigaciones que después dio la fiscalía, le ayudaron a alguien de adentro y de hecho hay gente presa por eso. Entonces, pero por eso le digo yo. Entonces, lo preocupante es que la candidata ataque a estos, pero no vea que están atrás de ella, con ella. Él dice… Célida también presume ser amiga de Padrés, pero también presumía que ella fue de las pocas que les dijo en una reunión de gabinete que había mucha corrupción en su gobierno, pero no se salió, siguió ahí y no lo hizo público. O sea, entonces la congruencia. Y esa es la gente que está ahora en Moreno, presidente. Ese es el punto. El punto no es que… O sea, cuando deberían de estar en la cárcel, están otra vez en el gobierno volviéndose a enriquecer. Biosistemas y Seguridad Privada es la empresa que tienen ahora los familiares de Padrés y que están vendiendo medicinas al gobierno federal y estatal. Y ya la COFEPRIS dijo, les hacemos un llamado a las instituciones para que no le compren a intermediarios. ¿Por qué entonces usted permite intermediarios? ¿Por qué, presidente? Cuando es la salud. No tengo información de eso. Hicieron una alerta. No tengo información. El 30 de abril. Déjanos, déjanos la información. ¿Lo va a investigar eso? Sí. Por favor, porque mandaron una alerta el 30 de abril, ahora reciente, de un medicamento que le salió malo a esta empresa. Déjanos la información. Ese es uno. Y la otra punto que tiene que… está junto con Pegado, nuestro colega Jesús Ibarra, reportero, investigador, acaba de sacar un reportaje sobre la estafa… el tren, el tren fantasma. Digo, no sé por qué le dicen así, no me gusta ese nombre. El tren de Gimuris… déjenme tomar agua. Es que me gana, me voy a serenar. El tren de Gimuris acaba de sacar este reportaje, nuestro colega, en el Universal. Ya sé que usted dice que el Universal es un… ¿Ese no es Pasquini en Mundo? O no, Reforma. Bueno. Lo sacó en Reforma, digo, en el Universal. Pero para leer los grandes medios, presidente, no hay que leer, ah, viene en el Universal, viene en el Reforma, viene en el Milenio. No, no. Hay que ver quién escribe, porque es ahí donde usted puede saber si es un reportaje teledirigido o para pegarle a alguien o para no pegarle o para favorecer a alguien. Bueno, eso usted ya lo sabe también. O sea, que así se hacen, disfrazan de publicidad una… la propaganda política también. Bueno, pero Jesús es un reportero de Sonora reconocido que saca con Silver Mesa también de Sinaloa, sacan este trabajo y exponen cómo la Sedena le invitó a una… a una empresa y le dijo, pues, hazme estas cosas y le dio varios proyectos por varios dinero. Este muchacho que tiene que ver mucho, Aro, se llama… se apellida Aro, se apellida Aro, mira, también acudadas que traía las hojitas. Bueno, le explico. Le dan la Sedena por invitación privada, personal, le invitan a esta empresa recién creada. ¿Sabe cuándo se creó? Bueno, la de él exactamente no sé, pero la de Biosistema se creó el 12 de octubre de 2009, recién entrando padres. Entonces, este muchacho hace una empresa 3M, la empresa se llama 3M y la Sedena le da la obra y los millones de pesos, pero como esta empresa no se dedica a eso, invita a una empresa que sí sabe y es la que hace el trabajo. O sea, la Sedena acepta que un intermediario que está incluso boletinado por haber participado con empresas fantasmas que le facturaban y ahí va otra vez. Es que todo es una red, o sea, de verdad, una manzana podrida, como son los padrecistas, están pudriendo… bueno, yo no digo que sean santos los de Morena, obviamente, ¿verdad? Pero están pudriendo más a esta… pues a lo poco que hayan podido crear de Morena en Sonora, a la izquierda. Y créanme que los izquierdistas están, los pocos que hay que pueden levantar la voz porque otros hasta no tienen ni valor para hacerlo, pero sí para mandarme mensajes y decirme, mira esto. No tienen valor para levantar la voz porque les quitan las candidaturas y no están de candidatos. Bueno, entonces, hacen esta empresa y esta empresa que crea este muchacho, Aro, ya tenía problemas con el Congreso de Sonora. Y ahí hay otro reportaje que hizo Aro Tapia, la estafa legislativa, donde el Congreso facturaron, pidió la facturación de 400 millones, ¿sabe de qué? De apoyos sociales, presidente. O sea, son cínicos y son malos. Son malos porque ¿cómo se atreven a robarse el dinero del apoyo social? Bueno, 400 millones, a la fecha van como 800 millones de pesos que no se sabe dónde están. Obviamente la denuncia también está dormida por ahí, no se investiga. ¿Y sabe quién tiene que ver en esta estafa legislativa? ¿Quién la solapó? Uno de los que lo solapó. La panista que hoy es candidata a la alcaldía de Hermosillo por Morena, por Morena. ¿Quién más? Bueno, María Dolores del Río, Gildaldo Real del PAN, que sigue en el PAN. O sea, Morena se alía con los panistas para hacer negocio. Roger Díaz Brown del PRI, Eduardo Urbina del PAN, Alejandra López Noriega, eterna candidata también del PAN. O sea, todos ellos avalando este desfalco de la estafa legislativa, que no se ha investigado, que allí está dormido en el ISAF. Bueno, también tuvieron la complicidad del que estaba en el ISAF, que así como alguien pone a su comadre en él en transparencia, pues a Moya Grijalva también algo lo puso en el ISAF justo para hacer estas cosas sin que el pueblo se entere. Pero hay morenistas de bien allá adentro también, presidente, de izquierda, y que sacan cosas a la luz. Entonces, está esta empresa. Entonces, está la Sedena, que yo le pedí a la otra ocasión que transparentara un poco, a ver si el general podía explicar esto de a quién le están dando las obras del TEN, porque ya salió esta, 3PM, ya salió esta, hay otras, la del balastro, que van a poner en la vía, así como acá dicen una cosa, la del Maya, acá dicen otra, de quién es la empresa que está poniendo el balastro ahí en el tren, que está haciendo la Sedena en Imuris. ¿Usted sabe? No, pero todo lo vamos a investigar, todo lo que está diciendo. ¿Y va a actuar, presidente? ¿Usted podría hacer que caminaran estas, con la buena relación que usted tiene con Durazo, usted podría hacer que caminaran estas… Todo, todo, todo se atiende. Contra Célida, contra… Contra quien sea, si hay pruebas y si hay delitos. Sí, ahí están los contratos que le dio a su esposo. Se entrega toda la información, se hace una investigación. No, presidente, no, yo no soy la que denuncia. ¿Quién? Lo están denunciando los mismos, miren. Ah, bueno, ya ellos. Los que eran compañeros de ella en el PAN, que se quedaron en el PAN, son los que la están denunciando, imagínense si no la conocen. Entonces, esos a ella, los del ISAF, pues los del PRI y del PAN también, que era PRI-PAN y los de la… Es que hay elecciones ahora y entonces todo esto está saliendo. Es que está todo revuelto, pues ya. Sí, y sale, sale, sale por el calor ahora. Está mucho calor. No, 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 está revuelto. Se está convirtiendo… Se está convirtiendo… Y se ponen nerviosos y se enojan y… ¿Pero quién? Denuncian más o calumnian más, en fin, pero todo está permitido. No, pero esa… Somos libres. Es que así son los partidos, presidente, denuncian en la época electoral y luego ya nadie le da seguimiento a eso. Sí. Imagínense quién estará mintiendo, Claudia o Xochitl. Xochitl le dijo narcocandidata y Claudia le dijo corrupta. ¿Quién de las Dios miente? O les creemos a las dos. Imagínense cómo va a estar el país si se están diciendo esas cosas. Pero hay que dejarle el juicio decisivo, final, a los ciudadanos. Pero que abran los ojos, presidente. Ah, no, ya sabes lo que yo aquí digo. Este es el pueblo más politizado del mundo, o sea, el más despierto del mundo. El pueblo mexicano es el pueblo con menos analfabetismo político. Por eso, ¿tú crees, reina, que con todo el poder que tenían y siguen teniendo los medios y con toda la guerra sucia que hay? ¿De los dos lados? No. Ay, sí, presidente. No, 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 yo no hago eso. Nunca en mi vida lo he hecho. O sea, ahí sí te equivocas. De la guerra moderna, digo, o sea, de los partidos. Sí, pero yo no me meto en eso. Yo jamás le digo a alguien, saca algo en contra. No, no, no. Si tengo algo, yo personalmente, y lo pruebo. Y deja que pase el día dos, voy a probar más cosas. Entonces, sólo se puede resistir, insisto, a la guerra sucia cuando se tiene autoridad moral. Si no, es muy difícil, son muy poderosos las corporaciones, los dueños de los medios. Porque el periodismo, sea escrito o electrónico, no lo manejan los periodistas, lo manejan los empresarios. Entonces, son intereses, ya lo hemos dicho aquí varias veces. Por eso hay que distinguir siempre entre los de arriba y los periodistas en general, que es otra cosa. Porque incluso los periodistas del Reforma, que les pagan bien, pero de todas maneras, pues, ¿qué ganarán? 60, 80 mil pesos. No, no sé. Sí, más o menos, sí. Los reporteristas, los articulistas, les llegan a dar hasta 100 mil, pero los de arriba se sirven con la cuchara grande. O sea, me refiero a los dueños, hay una gran diferencia. Entonces, por eso, todo nuestro respeto al periodismo, la diferencia las tenemos con las corporaciones que utilizan con las corporaciones que utilizan el periodismo, negocian con la libertad de expresión y sacan provecho quedándose con el presupuesto público, que es dinero de todos los mexicanos. O sea, dejan a la gente pobre, sin posibilidad de estudiar, sin la posibilidad de curarse, sin la posibilidad de tener un empleo. La mayoría de los periodistas está a favor de los cambios, la mayoría. Así como hacen… Bueno, no puedo hablar de eso. Pero digo, nos entregas todas esas denuncias, todas. Los cambios para bien. Sí, todas esas denuncias. Además, hay que denunciar. Y denuncian y no, y luego no lo investigan. No, 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 pero que no quede por uno, porque el que conoce de un delito y no lo denuncia se convierte en cómplice. Así es. En cubridor. Presidente, pero en este país no se puede denunciar, porque se revierte la… No pasa nada. Te conviertes tú en el perseguido. No, 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 no. ¿Cuántas denuncias? Justo ahora estamos viendo que ya Jesús está enterado de un caso reciente. Esta familia denunció a policías corruptos de Morena, en Cajeme. Y los perseguidos son ellos, los sacaron de su ciudad. No, 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 no debe pasar eso. Ya tienen 15 días allá afuera. Nosotros no tomamos represalias contra nadie y hay que denunciar. Por eso le digo que denunciar para el ciudadano común no es fácil, presidente, porque se revierte. No, no, no. Lo persiguen. No, no. Y luego se mafian. No, no, no. El ayuntamiento con la fiscalía, la fiscalía, presidente, antes que cambiara el sistema judicial allá arriba, que sí, debería de cambiarse, porque los jueces atienden a intereses económicos, políticos o de grupos, pero las fiscalías también. Sí, pero ya cada vez la gente denuncia más y ojalá y se siga denunciando. ¿Sabe qué le pasó a esta familia? Ya tiene 15 días allá afuera. Hay que ver de qué se trata. La lluvia y todo. No, y ya los mandaron, los mandaron con Rosa Isela. No los recibió Rosa Isela. Rosa Isela no recibe. Pues gente de… le dijeron que no, que nunca. Es más, la persona que los atendió, una tal Claudia, les dijo, nunca van a llegar a Rosa Isela. Nunca los va a escuchar el presidente. No, no, no. Eso les dijo. Escuchamos todo, a toda la gente. Y han estado allá afuera, lo vieron salir el otro día. Sí, pero se escucha a todos, se escucha a todos. Pues sí, presidente, pero una cosa es escucharlos y otra cosa es resolverles. También, también se les resuelve. ¿Por qué la denuncia que ellos pusieron contra actos de corrupción no camina? También se les… ¿Por qué no? Sí, a todos se les atiende. Por la corrupción. Por eso, entonces ya la gente tiene miedo de denunciar, porque el perseguido voy a ser yo, porque sí, el policía… Ya estoy terminando y no se ha reprimido a nadie. Bueno, eso es que… O sea, una de las cosas que me genera mucha satisfacción, entre otras, es que no hemos reprimido a nadie, no hemos desaparecido a nadie, no hemos torturado a nadie. Pero no se entera de todo, presidente. No hemos llevado a cabo ninguna arbitrariedad, o sea, no hay masacres, o sea, esto es otra cosa. ¿Y sabes por qué, Reina? Dígame. ¿Sabes por qué? Porque no somos conservadores. El conservador, grábatelo, es muy autoritario. En Sonora. Es facho. Y con morena. En Sonora. En Sonora. Oiga, presidente, entonces, bueno, algo tendría que hacer la candidata, la próxima presidenta, para que las fiscalías en vez de… ¿Cuál presidenta? Pues la que sigue, la que quede, la que quede, cualquiera de las dos. Que ya le dije cuál, quiere que se lo vuelva a repetir. No nos toca a nosotros eso. Bueno, algo tendrían que hacer ellas, cualquiera de las dos, para que las fiscalías no se mafien y en vez de darle, sacar una denuncia porque está por medio la vida de alguien, en vez de mafiarse con los que la están defendiendo a sus propios ahí, en vez de eso que lo reservan rápido, porque estar en el exilio, presidente, estar desplazado, o sea, es algo terrible. Lo están viviendo en Chiapas, la gente de Chiapas. Bueno, usted, usted cuenta en su libro que se vino para acá y extrañaba, y usted se vino por su propio pie y batalló estando aquí. Ahora imagínese que lo hubieran obligado a salir de Tabasco. Si así, o sea, reclamos y recordatorios de Calderón, etcétera, imagínese que lo hubieran desplazado usted obligadamente de Tabasco. Es algo que, eso de verdad, es algo muy terrible, presidente, el desplazamiento forzado. Uno no come, no duerme, no vive, tiene que andar invadiendo casas, tiene que andar haciendo pues ahí un plantón, a ver si lo ven pasar y usted de perdida se para. Pero usted no se para, ¿no?, allá afuera. ¿Con la gente se para usted cuando sale? Yo soy posiblemente el dirigente que más tiempo ha vivido en el Zócalo. Yo lo he visto que se para en otras partes cuando va en campaña. O sea, ¿ya escuchaste lo que te dije? A ver. Que posiblemente soy el dirigente que más tiempo ha vivido en el Zócalo. Pues sí. A ese personaje que tienes aquí enfrente, ya me tengo que ir, reina. Nada más déjame decirle el nombre del aro. Se llama José… no, Mario Israel Aro Amador. La empresa se llama 3PM, Proyectos Civiles y Arquitectónicos. Es la que contrató por invitación la Sedena. Si usted quiere tener corrupción y ser poco transparente, no haga licitaciones, invite a los que le recomiendan o a sus compas, que eso es lo que hace el gobierno. Yo no creía que se iba a hacer acá, pero bueno, no se licita, se invita. Y eso es una puertita para la corrupción o puertota. Y una de las causas, por eso es una de las causas que es difícil combatir la corrupción. Entonces, ¿cómo? Bueno, no sé si coincide usted, ¿verdad? No coincido, claro que no. No, no. ¿No hace licitaciones? ¿No considera usted que es una puerta a la corrupción? No, son otras razones que aquí no vamos a poder aclarar, porque nos llevaría mucho tiempo. Pero aquí con la Sedena sí fue. Sí, te puedo decir que no hay corrupción en el gobierno que yo represento. Pues este muchacho hizo varias empresas. Sí, por eso, pero hay que aprobarlo. Hay documentos. Deja los documentos. Está en el Universal, presidente. Deja los documentos. Y alrededor de 100 millones de pesos. Bueno, Alfonso Arturo Laborín Márquez son los socios. Gustavo Isaías Salazar Serrano, esos son dos constructores de allá. Y hay otro que se salió luego, luego ya no quedó. Y son una red de empresas. Déjanos la información. Estos reporteros investigaron las direcciones, no hay direcciones, no hay nada y las denuncias están dormidas. Entonces, dice usted, denuncien, que no quede de uno. Pues sí, pero luego se estanca cuando encuentras a la comadre, al compadre en las dependencias que deberían de investigarte. Sí, pero no hay eso aquí. Le faltaron a Claudia también los que están en las embajadas y consulados, que Durazo ya no investigó a Claudia Pavlovich. Él dijo, la voy a investigar, corrupta, no sé qué, en la campaña. Y ahorita no le ha tocado ni con, ¿cómo dice? Con el pétalo de una rosa. Porque usted la mandó a Barcelona. Sí, ya te dije. ¿Allá va a seguir? Ya te dije que hasta Manlio, que me enjuició y me desaforó en una alianza con el otro partido, injusta completamente, no me meto con él. Y si te platico de Sonora, de otra señora, dama… ¿Quién? Otra dama que… Ah, que usted la invitó también. Sí, 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 sí. Y mire, es que así es esto. Lo importante, reina, lo importante es tener la conciencia tranquila. Y lo importante es seguir avanzando en la transformación para que la gente que sufre más viva mejor. ¿Pero cómo va a avanzar en Sonora con los padrecistas o con los marinistas? Están avanzando mucho. Lo acaba de decir tu compañero, que Sonora es de los estados con más crecimiento económico, la gente está siendo atendida. Yo nada más te voy a poner un ejemplo de Sonora. Cuando, desde que tú tienes uso de razón, se había atendido a los yaquis, como ahora. ¿A quién? A los pueblos yaquis. A los yaquis. ¿Sabes cuántas hectáreas se les restituyeron? ¿Cuántas hectáreas se les restituyeron a los yaquis? Más de 34 mil hectáreas. Va a llegar a 50 mil hectáreas. Y no es ni lo que les correspondía. No, 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 porque les arrebataron 100 mil y les vamos a restituir 50 mil. Pero son ocho etnias. Y les vamos a ir a los ocho pueblos y vamos a restituirles el agua que se las quitaron. También. O sea, dos, un distrito de riego rehabilitado y otro distrito de riego para 25 mil hectáreas nuevo. También padre ese, hizo el acueducto. Agua, agua para todos los pueblos con un acueducto. Entonces, no somos iguales. Ojalá. Y me tengo que ir porque voy a Hidalgo. Va a quedar pendiente. No me vaya a cepillar este muchacho porque traté un tema. No, 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 no. Hablamos corrupción. Fue un tema. Y mañana capaz que… Es que ya tiene otro montón de castigados aquí. A él se le acaba de levantar el castigo. Y capaz que mañana ya… ¿Cómo? Infringiste ese reglamento. Es porque está del lado de usted. La democracia es orden, orden democrático. Bueno, adiós. Escritura de la vivienda. Fue un tema. ¿Verdín? Es.